El futbolista mexicano Giovanni Dos Santos compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece al lado del famoso cantante Carlos Rivera. Disfrutando de la vida con mi hermano, escribió el jugador del equipo L.A. Galaxy. En la instantánea se ve como los dos están disfrutando de la playa de Los Cabos, Baja California Sur, en un bote. De inmediato aparecieron los comentarios, Santo Cristo, se cayó un ángel de cielo Carlitos, escribió una fanática. OMG Divino, comentó la usuaria Valeria Reyes Rojo 7. En días anteriores, Rivera publicó una fotografía en traje de baño donde provocó suspiros y muchos piropos.